Por los resultados económicos alcanzados en renglones importantes para el desarrollo económico de la provincia y varios logros sociales, el municipio granmense de Cautocristo celebró el acto provincial por el aniversario 60 del triunfo de la revolución. Reconocido por sus potencialidades ganaderas y en la producción de cultivos varios, el territorio también muestra en cero la tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos, entre otros avances sociales. Durante el reconocimiento, varios municipios fueron estimulados por sus aportes, Guisa, Buea, Riva, Bartolomé, Mazó y Río Cauto, territorios que hacen de Granma una provincia en franco desarrollo. El programa Rosero avanza por el camino de alcanzar el compromiso productivo contraído con la máxima dirección del país de alcanzar 90 mil toneladas y se propicia producir al cerrar el año 69 mil toneladas, 4 mil más que el plan para el 106%. En la producción de miel de abejas se impone un récord histórico al acopiar al cierre de año más de 1.200 toneladas. La producción de leche sobrecumple más de 2 millones de litros y crece un 15% respecto al año anterior. La celebración en Granma se traduce en más trabajo para el próximo año y en más compromiso con la patria. La provincia se renueva con unidades para el pueblo en el comercio, la gastronomía y los servicios. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.